hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a mi canal diario de olva os pido miles de disculpas por pasar tanto tiempo sin publicar ningún vídeo pero ahora vuelvo para estar otra vez con vosotros con muchísimas más ideas y con más puertas la verdad que me gustaría dedicarme 100% solo a youtube pero de momento que no lo puedo hacer por mis motivos personales y por el otro trabajo falta tiempo a grabar también tantos vídeos pero os prometo que voy a publicar al menos un vídeo al mes y quiero que sepáis también que leo todos vuestros mensajes que me hacen sentir súper contenta súper feliz muchísimas gracias a todos lo único que también por falta de tiempo no os puedo contestar a todos y para hoy he preparado una manualidad que es esta mariposa se hace con materiales reciclados y como siempre voy a dejar abajo en descripción y no os enredo mucho más vamos a ver cómo se hace esta preciosa mariposa para empezar vamos a coger alambre y dos botes un bote grande y otro bote pequeño estos botes nos van a ayudar a hacer alas de nuestra mariposa vamos a cortar un trozo de alambre y vamos a envolver al principio un bote grande y luego el pequeñito formando los círculos como veis nos ha salido un círculo más grande y otro más pequeñito y cuando los vamos a juntar va a salir una ala de la mariposa vamos a repetir lo mismo formando la segunda ala y antes de juntar todas nuestras piezas vamos a coger las medias yo por ejemplo tengo de este color rosa y lo que tendremos que hacer es cortar un trozo y vamos a envolver el primer círculo la tela tiene que ser bastante estirada y aquí abajo vamos a atarlo con un hilo así como tiene que salir y ahora vamos a recortar toda la tela que nos sobra ya está preparada la primera pieza y ahora vamos a hacer lo mismo con otras tres piezas que nos quedan ahora cuando están todas las piezas ya preparadas al principio vamos a juntar la pieza grande con la pieza pequeña y vamos a formar la primera ala y ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda y ahora ya podemos juntar las dos alas para esto vamos a pasar el alambre por la parte de atrás así lo dejaremos un poquito por ahí y ahora las pegamos con silicona caliente y atrás como veis nos ha quedado todo el alambre podemos dar unas cuantas vueltas entre ellas para que se queden fijas y luego todo lo que nos sobre vamos a recortar así como nos ha quedado de momento la mariposa y ahora vamos a ponerle dos antoñitas también vamos a coger alambre y recortaremos un trozo lo vamos a doblar por la mitad luego vamos a pasar por parte de abajo aquí arriba y daremos unas cuantas vueltas para que se aguante bien aquí en las puntas voy a colocar algunas perlitas y para que no se muevan vamos a poner una gota de silicona caliente y aquí también voy a poner lo mismo y ahora lo que vamos a hacer es esconder todos estos cortes y también el alambre por la parte de atrás para esto vamos a usar también la misma tela y tenemos que envolver para esconder todo esto empezaremos a envolver por las antoñitas por aquí arriba y luego vamos a pasar como si fuese el cuerpo de la mariposa y por aquí ya por la parte de atrás lo pegaremos con la silicona recortaremos el trozo que ha sobrado así como me ha quedado la mariposa y ahora solo nos queda decorarla yo voy a decorar con estas pegatinas que son como media perlitas pero para que se aguanten mejor las voy pegando también con la silicona caliente por aquí arriba voy a pegar esta perla que es un poco más grande y va a aparecer a la cabeza de la mariposa y las perlitas pequeñas vamos a pegar según como os guste decorando las alas así como nos queda nuestra mariposa de momento y ahora decoraremos las alas voy a usar la purpurina de color blanco y también cola blanca vamos a echar la cola blanca en los partes donde queremos poner luego la purpurina y también he decidido echar un poquito la purpurina de color plata vamos a hacer lo mismo con las otras alas ya está preparada la mariposa así como ha quedado como habéis visto es súper sencillo y se hace con materiales muy económicos espero que os haya gustado si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y no te olvides de apretar la campanita que está aquí abajo para que te lleguen las notificaciones de los videos que estoy publicando si te ha gustado este video dame tu like nos vemos en mis próximos videos adiós adiós